¿Quieren esa o cuál? ¡Sí! ¡Va! Oye, va. Son bien fans de Bronco, ¿no? Leve, leve. Uno más diez, veinte. Sí, sí, mía, mi abuela de 2018. ¿Qué tal? Está teniendo como cinco años, ¿no? Sí, mía, sí. Sí, sí. Y Ticuena, Ticuena, Ticuena. Pero quítemos a la canción. Fueron a grabar una novela Ticuena, entonces fue de que sale... Ah, la vista, ¿no? El centro de la clara de Ticuena. Sí, todo acá. Sí, todo. De hecho, fue una de las razones por las que escogimos esta canción en el Trinoto Bronco, porque, como se dieron los ticuanenses. ¿Las dijeron, sí? No, 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 no. ¿Se dieron ahí, ¿sí? ¿Pero agarraban cada quien? Sí, cada quien escogió la rola, al menos que ya hay más live. Oye, está bien, ¿no? Sí. Vale, esta va a ser a dos mujeres, ¿no? Para todos los impequeos. Dos mujeres, un camino. Si el destino piadas tiene para mí, la vida son dos penas que me matan y desde el fondo de mi alma brotan. Tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y no lloran. Qué difícil mi destino me atormentan porque yo a las dos las quiero contigo. Y en mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo heridas. Si a una la tengo extraño a la otra, las dos son mi vida. Dos mujeres, un camino. A una me une un cariño. Por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino. La otra es un bello petado. Por Dios bendecido. 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 Por Dios bendecido.